Música Deudén convoca a los artistas plásticos marplatenses y nacionales para tener un banco de imágenes en el cual nosotros nos nutramos para ilustrar las tapas de nuestros libros. Diversificar las temáticas y para hacer una renovación de estos artistas. Estamos convocando artistas plásticos, fotógrafos, muralistas, ilustradores, diseñadores, todo aquel que tenga inquietud de sumarse al proyecto del libro universitario. Nosotros lo que utilizamos son las imágenes que nos proveen estos artistas para ilustrar nuestras tapas y formar parte del libro en su totalidad. De esta manera le damos difusión y visibilidad tanto al contenido, al conocimiento generado en nuestra universidad, como a la producción cultural de estos artistas. Nuestros libros están distribuidos a través de todo el territorio nacional, en las principales ciudades de la Argentina y, por supuesto, en las principales ciudades del mundo. Guadalajara, Frankfurt, Tokio, San Pablo, Ciudad de México, Bogotá, viajan a través de, con nuestros libros, las obras de los artistas. Si quieren informarse en www.mdp.d.ar, que es la página oficial de la universidad, si no, mándanos un mail a eudemdigital.com y ahí les vamos a informar cómo son los requerimientos. Son muy fáciles, técnicos, para que nosotros podamos recibir sus obras y poder utilizarlas dentro de nuestras portadas.